Saludación, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sabiens, les habla su amigo Ferran Prat. Hoy estoy también muy contento porque tengo el placer y el honor de presentaros a una persona que es muy querida en Andorra, pero no tan solo en Andorra, sino en toda Europa y más allá. Y además, nuevamente ponente del Congreso Sabiens número 13-2022. Saludamos a Óscar Mateo. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días y bienvenido a Sabiens. Hola, Ferran. Un placer acompañarte en Sabiens de nuevo. Tengo que, antes que nada, de empezar la entrevista para que nos hables de lo que será tu próxima conferencia en el Congreso, de algunos programas que hemos hecho. El otro día estaba revisando la de miles y miles de escuchas que has tenido, pero estamos hablando de miles de escuchas y miles y miles de horas de personas con la oreja pegada al transistor o a los cascos o al ordenador, escuchando tus sabios, podríamos decir, conocimientos. ¡Qué maravilla, eh! ¡Y felicidades! Muchas gracias. Bueno, también, lógicamente, el mérito es tuyo, ¿no? Y además, sobre todo, que pienso que en muchas entrevistas, parte del valor, más allá del contenido, es la persona que encuesta, la persona que entrevista. Porque se nota cuando la persona que hay al otro lado no se pierde por el camino, sabe de qué está hablando y es capaz de hacer esas preguntas agudas y precisas hacen que la persona entrevistada, pues, saque información todavía más jugosa. O sea que tienes que ponerte por lo menos media medalla tú también. Recuerdo aquella entrevista que hablabas de Carl Sagan, ¿no? Que hizo algo que salió a la luz después de fallecer Carl Sagan. Y la verdad es que es una entrevista que se ha escuchado, déjame, porque tampoco ha pasado tanto, hace casi tres años, se ha escuchado, a ver, deja que te lo diga, 119.700 veces, aparte los podcast, aparte el directo de la radio y aparte las descargas directas. Oscar, felicidades, porque esto es un exitazo, estar una hora escuchando a una persona dando tanta información, tan importante, incluso podríamos decir trascendente. Sí, la verdad es que fue una entrevista muy curiosa porque tocamos temas muy variados y yo la recuerdo como una entrevista, de verdad, con cariño y, bueno, pues, desvelando, ¿no? Mucha información que la mayoría de las veces pasa desapercibida para el común de la población, ¿no? Y yo creo que estamos entrando en tiempos donde eso va a ser un poco la tónica, va a ser lo habitual, ¿no? Creo que la sociedad va a entrar en una etapa en la que va a estar dando respingos casi cada día porque creo que se va a desvelar, pues, todo lo que ha estado oculto en esta sociedad y, lamentablemente, es casi todo, Ferran. Pues sí, y tanto que sí. Ya sabemos que antes de que aparezca la luz, las tinieblas se pondrán muy nerviosas, ¿no? Y parece ser que estamos en estos tiempos. Vamos a hablar, si te parece, Óscar, Óscar Mateo, de la próxima conferencia que vas a realizar en el Congreso Sabins, que además hay una novedad en tantos años de Congreso, que por primera vez dos personas muy afines en conocimientos, muy afines en sentimientos, van a compartir escenario, ¿no? Que siempre es una maravilla, pues, ver a dos grandes coachs como son Lucía Montero y a ti. Sí, a ver, es que, pues, ahí yo creo que tocamos un tema que salpica a muchísimas personas porque el vivir en armonía yo creo que hoy se convierte casi en un arte, ¿no? Porque la presión social en la que estamos todos inmersos es tremenda y hace que normalmente la persona esté descentrada. Entonces, mantener relaciones estables, relaciones sanas, relaciones equilibradas se convierte verdaderamente en un esfuerzo complejo. Y, bueno, pues, Lucía es un poco la encarnación de todo esto y con ella, pues, tengo la suerte de facilitar talleres de sanación de relación de género y se planteaba la colaboración, la posibilidad de, colaborando una vez más en el Congreso de Sabien, que compartiéramos escenario para hablar un poco de este tema que es tan central y que afecta a tantísimas personas. Porque la verdad es que mucha gente es profundamente infeliz, pero no son capaces de generar un cambio positivo en sus vidas. Y hay una parte esencial que son las relaciones de pareja que suelen estar gravemente afectadas. Entonces, bueno, pues, vamos a tocar un tema que yo creo que afecta a una gran parte de la población. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste la...? Bueno, el título de la conferencia, Oscar, es Sanación de Relaciones, la asignatura imprescindible, atención amigos y amigas, para la quinta dimensión. Bueno, a ver, yo creo que ya se ha hecho muy popular el hablar del salto de conciencia en el que nos encontramos en estos momentos. Ya no es algo a mirar en el horizonte como algo distante, algo que está lejos, que va a suceder quizá en unos años o unas décadas. No, ese salto de conciencia yo creo que todos lo estamos presintiendo, en mayor o menor medida. Y ese salto de conciencia, como tú decías hace un momento, en tus propias palabras, ¿no? Cuando entra mucha luz, la oscuridad se hace muy manifiesta. Entonces, estamos en unos momentos en los que la parte de sombra de cada uno de nosotros se está haciendo como muy observable, por mucho que nos duela, ¿no? La parte oscura nuestra se está haciendo como cada vez más presente y hay que aprender a gestionarla. No se trata de negarla. Negar la sombra, la propia sombra, es una conducta muy infantil y que no conduce a cambios positivos. Hay que aprender a gestionar la sombra sacándola a la luz. Nosotros, entre Lucía y yo, bromeamos, decimos que la sombra es vergonzosa, que cuando la sacas a la luz se reduce en gran medida y se disipa, y es que es cierto. Entonces, en las relaciones es clave empezar a sacar la sombra propia para hacerla manifiesta y poder gestionarla, tanto el que manifiesta la sombra como el que, digamos, hace de espectador y recibe esa sombra y la puede observar y ya está. Y se trata de aprender a no juzgarnos y se trata, sobre todo, de aprender a vivir fuera del conflicto. Claro, ¿por qué decimos que es la asignatura imprescindible para ese cambio de conciencia? Pues por una razón muy sencilla. El conflicto es una de las primeras, digamos, circunstancias que impiden el progreso evolutivo de la persona, que impiden el despertar. Entonces, si la persona sigue en el paradigma de la confrontación de mi razón por encima de la razón de todo lo demás, en fin, el conflicto, no hay avance, no hay progreso, no hay evolución. Y estamos en un punto en el que o das el salto evolutivo o te vas a quedar atrás. No sé con qué consecuencias, pero tengo claro que esto se va a dividir y vamos a dividir en dos realidades. No sé qué va a suceder, no tengo ni idea, pero tengo claro que la humanidad se va a dividir en dos. Aquellos que deciden dar el salto y evolucionar y aprovechan este cambio de paradigma enorme para dar un salto evolutivo. Y aquellos que por la razón que sea no se sienten preparados, tienen miedo, creen que no son capaces, etc., no dan ese salto. Se quedan abrazando las sombras, se quedan abrazando el miedo, se quedan abrazando el conflicto. Y creo que se van a arrepentir durante mucho tiempo, muchas reencarnaciones, quizás varios milenios. Decía Albert Einstein, algo muy curioso que viene un poco, Oscar, a colación de lo que estás diciendo, ¿no? Decía que las crisis son oportunidades para resolver conflictos. Fíjate qué tiempos estamos viviendo y que siempre se pone el foco de la atención con el de fuera. Pero es que quizás el conflicto ya empieza con uno mismo y por eso quizás enferma y por eso quizás no le sale nada bien. Siempre viven en la precariedad, en el dolor, en la rabia, en la envidia. Bueno, esta conferencia puede ser muy sana y nunca mejor dicho para sanar las propias relaciones que uno se tiene consigo mismo con sus propios pensamientos y emociones. Es que lo que dices es acertadísimo. O sea, si nosotros te dijéramos, sánate tú para sanar tus relaciones, pues nadie va a verte. Nadie va a querer hacer el trabajo porque siempre te van a empezar por decir que es que el otro. Pero claro, el proceso de esos talleres, de ese trabajo, es que al final te das cuenta de que no hay nada afuera, que todo está en ti y que donde hay que hacer el trabajo, el cambio, donde hay que hacer esas modificaciones y esos esfuerzos, es en uno mismo, no es en el otro. Y ahí es cuando viene el cambio profundo. Lo que pasa es que nadie quiere escuchar esto. O sea, nos resulta más fácil pensar que el otro es el malo, el otro es la bruja, el otro es el perverso, el otro es el perseguidor, el otro es yo que sé lo que es. Y no es verdad, no es así. Aquí de lo que se trata es realmente de aprender a gestionar la propia sombra. Como decía antes, no es negarla porque negarla es un error enorme. Y ha habido una parte, yo diría, y lo digo de una forma sana, desde el movimiento New Age, que se ha dedicado a negar la sombra y todo es luz, todo es amor, todo es no sé qué. No, eso no es, eso es infantil completamente. Y eso no lleva a un verdadero progreso, porque la persona va a seguir dividida entre lo que expresa en la luz y lo que quiere ocultar y quiere que no se manifieste de su sombra, que al final lo que hace es reforzarse y manifestarse con más contundencia. Entonces la persona está dividida. Lo que hay que hacer es integrar. ¿Qué es sanar? Sanar es recuperar integración, obtener coherencia en lo que piensas, lo que haces y lo que dices y lo que sientes. Entonces aquí el trabajo es eminentemente personal y es un trabajo de cambio, de toda esa parte que uno rechaza de sí mismo y eso es el trabajo verdaderamente y la sanación empieza por uno y acaba en uno, lo que pasa es que luego el resultado se refleja en todo cuanto hay alrededor. Y cuanta más presión haya a tu alrededor, económica, social, en las relaciones, de salud, etc., pues más necesitas estar centrado, coherente, equilibrado y en paz. O sea que estamos ahora en una olla de presión, por lo que vamos a presenciar muchos horrores y mucha gente saltando por los aires, pero porque no hacen el trabajo que tienen que hacer. Es una oportunidad maravillosa, sin duda, y es una oportunidad también para hacer las cosas de una forma distinta. Recuerdo, no hace mucho, la verdad, me decía una persona, oye Ferran, mira, tengo a esta persona curada, pero no sanada. Y es verdad, son cosas absolutamente diferentes y que una quizás está extremadamente vinculada a la otra. Ahora, hay algo que, Óscar, es interesante de analizar, ¿no? Todos hace poco decían, oye, que va a haber una crisis de abastecimiento y la gente se lanzaba loca a comprar y comprar y comprar y comprar para tener, pues bueno, en las despensas, en la cocina, en los armarios, por todas partes, un cabal de comida que después resulta que no había ninguna crisis de abastecimiento de estas grave, ¿no? ¿Qué tiene que haber para que la gente actúe de esta manera, pero para ver que, ojo, que se va aquí a suceder algo entre la tercera y la quinta dimensión y no os estáis moviendo, solo que unos cuantos y unas cuantas personas que saben algo y que ya lo están haciendo y que están preparados para ello? Pues, a ver, es que la diferencia está entre si te mueves desde un código de miedo o te mueves desde un código de valor y un código progresista. Entonces, la mayoría de la gente está en modo miedo. No hay más que ver que han quitado el mandato, por lo menos en nuestra región, de la obligatoriedad de las mascarillas y la gente sigue usando las mascarillas. Entonces, quiero decir, lo que te están manifestando es sigo teniendo miedo, sigo desconfiando, sigo creyendo que hay una amenaza externa gravísima. Entonces, bueno, pues es que realmente estás ante un teatro social y un teatro global donde, digamos que la realidad está poniendo a prueba. ¿Usted qué quiere? ¿Vivir en el miedo? Pues eso significa control, eso significa pérdida de libertades, eso significa muchísimas restricciones, eso significa que usted va a vivir una vida muy pobre. Y una cuestión, háblanos de la quinta dimensión. Ya en tiempos, en círculos de, bueno, pues muy concretos de conocimiento, y esa se hablaba, y se sabía, desde antiguo por oráculos, desde más moderno por conocimientos basados en tema cuántico, de que habría una colisión entre la tercera, cuarta y quinta dimensión. ¿Qué supone entrar en la quinta dimensión, Óscar? Pues, mira, la quinta dimensión, lo primero que hay es una caída de velo, ¿vale?, una caída del velo. Entonces, hay muchas partes que están veladas a nuestra conciencia que se van a ir derrumbando. En esa caída del velo, pues lo que va a hacer es manifestarse la verdad con mucha mayor contundencia, y va a ser muy difícil no ser transparentes, no estar todos en la verdad y en la coherencia. Por eso el apretón que viene es muy grande. Entonces, realmente lo que te está es exigiendo que seas más transparente, que te bases en la verdad y que seas coherente, porque todo va a quedar expuesto en esa caída del velo. Bueno, más cosas que vienen, pues viene una sociedad no basada en la competitividad, sino basada en la colaboración. Una sociedad más basada en el compartir, en donde se tiene más en cuenta al otro, y las decisiones no son tan egoístas. Entonces, todo eso viene con este cambio de paradigma. Lógicamente, eso tiene un impacto en el modelo económico. El modelo de aprendizaje y, digamos, que en toda la realidad social, que no somos capaces ni siquiera de calcular ahora lo que se va a derivar de ahí. Nos pasa igual con la revolución digital. Veíamos que era algo que iba a causar un impacto enorme en nuestras vidas, pero nunca lo puedes evaluar hasta que eso no sucede. Entonces, realmente vienen unos cambios enormes, donde la persona tiene que reajustarse a todos los niveles. La 5D, pues es una amplificación de la conciencia. Esa amplificación de la conciencia implica una mayor comprensión de los sucesos y de los hechos. Y lo primero, de entenderte a ti mismo. Cuanto más se comprenda la persona y más coherencia haya en ella, pues tendrá que hacer, quizás, más ajustes en su vida para vivir y ser conforme a lo que realmente hay en su interior. Antes, en la 3D, pues había algo en el interior que se ocultaba, no se expresaba y vivíamos disociados entre la experiencia vital interna y la externa. En la 5D, esa distancia desaparece y la vivencia interna se expresa de una forma muy rápida en el exterior. Por eso también hablan tanto de la co-creación. Por eso te dicen que vamos a co-crear más deprisa. Sencillamente es que la distancia entre la vivencia interna y la externa va a desaparecer o va a reducirse muchísimo. Entonces, realmente, ¿qué te pide el cambio a la 5D? Te pide muchos ajustes, te pide mucha coherencia, te pide mucha verdad y sinceridad, porque todo se va a volver muy transparente. De ahí toda la porquería que está saliendo ahora a reducir, porque es parte del desembalse de la verdad a todos los niveles y todo el engaño al que ha sido sometido la sociedad. Pero lo que ocurre en macro ocurre en micro. Por ejemplo, pensar que no, eso solo ocurre fuera, es un error. Si el universo está poniendo en orden a la humanidad en su conjunto, implica que te está poniendo en orden también en lo pequeño, en lo tuyo, en lo particular, en lo privado. Entonces, esto no es una cosa que sucede afuera, es una cosa que sucede dentro. Hablan de la segunda venida del Cristo. Eso no es externa, es interna, es vivir desde el corazón. Eso es la 5D. Bueno, amigos y amigas, este ruidito que oís como... Os puedo certificar que de la mesa de sonido no es. Oscar, una cuestión. Nada, nos quedan cuatro minutos de esta maravillosa, como siempre, y fraternal entrevista. ¿Cómo puede una persona, y me gustaría que lo explicaras con tus palabras, que tome conciencia de que está elevándose su vibración y que está entrando en la quinta dimensión? Porque hay una serie de sintomatologías que las personas piensan que algo les pasa, y lo que les está pasando es algo genial, pero como que no toman conciencia, pues se quedan en, pues no sé, en la más pura, podríamos decir, ignorancia de conocimiento de hacia dónde les está conduciendo toda esta sintomatología. Bueno, pues la verdad es que son muchísimos los cambios. Cosas que puede percibir la persona, por ejemplo, que cambian sus gustos. Por ejemplo, en la alimentación. Antes toleraba determinados alimentos, ahora empieza a ser como más sensible, y su cuerpo empieza a ser como más exigente, y entonces hay comidas que ahora ya sencillamente no puede tomar. Sencillamente es que su cuerpo está elevando su vibración, aunque no lo note de una forma, digamos, objetiva, pero eso está sucediendo. Entonces el cuerpo se va a hacer más exigente con aquello que no le viene bien, que no le sienta bien, o que no le gusta, o que no necesita. Por lo tanto, eso se puede expresar, por ejemplo, en los gustos. ¿Esto también qué implica? Pues que la persona se hace más sensible. Entonces ya no es una cuestión solamente de cambio de gustos, es que te estás volviendo más sensible. Y esa sensibilidad se puede manifestar a nivel sensorial, pero también desde los sentidos internos. Entonces vas a ser más sensible a tus cambios de estado emocionales. Además, hasta que todo esto se estabilice, vas a notar más motilidad emocional. Entonces esa motilidad emocional, no descargarla fuera, porque puedes estar en la mayor de las penas y de las tristezas por la mañana y por la tarde estar como muy eufórico. Entonces tienes que aprender a serenarte, tienes que aprender a, de alguna forma, apaciguar todo ese movimiento interno y no estarlo volcando en el exterior porque si no nadie va a poder aguantarte. Y eso es parte de los cambios que vienen ahora mismo. Oscar, ¿tú oyes este ruido? Se oye como un crujido, sí. ¿No es de tu dispositivo, de tu teléfono? Yo además lo tengo inmóvil y me he puesto unos cascos que nunca me dan problemas y bueno, será a lo mejor el pedazo que también está con nosotros a ver qué decimos o dejamos de ir, qué sé yo. Bueno, más allá de esto, creo que lo comenté hace mucho tiempo, pero hay un lugar del planeta que me tienen monitorizando hace un montón de años porque cuando tocas el tema extraterrestre o otras civilizaciones, pues eres susceptible de ser, si más no, monitorizado, escuchado y tal. Y siempre daba la señal y un día lo explicaré, Oscar, porque es un tema interesante y está allí, lo tengo guardado, registrado, apantallado, de que hay algo en un lugar de la Tierra que la IP, la marca, pero no dice quién ni cómo es. Y hubo un momento que falló el sistema, siempre falla contra el usuario, falló contra el propio sistema y dijo quién era y es para ponerse los pelos de punta y lo tengo todo documentado, que no es el tema que nos toca hoy, ni mañana ni pasado mañana, pero ahí está. Algo, algo le gusta controlar cuando hay una divergencia o disidencia de opiniones y por eso está, creo yo, sucediendo lo que está sucediendo. ¿Qué opinas, Oscar? Sí, que sí, porque ten en cuenta que han censurado muchísimas cosas y ahora sencillamente sin este cambio que viene no van a poder seguir censurando. Entonces, todo se va a desvelar, todo va a salir a la luz. Es que esa es la expresión que le dice todo. Todo va a salir a la luz. Entonces, por mucho que se empeñen en escucharnos, en censurarnos, en coartarnos, en limitar nuestro punto de vista, en querer decirnos qué tenemos que decir y pensar, no van a poder hacerlo. Es que va en contra de la energía que entra ahora, que es una energía de apertura, que es una energía de compartir, de abrirse, de abrir la perspectiva. Un salto de ciencia es sobre todo de perspectiva. Entonces, están luchando contra corriente y por eso lo hacen desesperadamente. Y ya lo creo, que cuando tocas determinados temas eres escuchado y vamos, con todo detenimiento, incluso luego puede ser penalizado o censurado. A mí más de alguna vez me han cerrado vídeos que he querido subir a YouTube por tocar según qué temas. O sea que... Sí, sí. Aquí estamos los dos en el club, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya nos han tocado más de una vez este tipo de cosas. Y claro, aquí hay una cuestión, dices, oiga, si esto que se ha dicho que no se habla mal de nadie, solo se da una información muy concreta. ¿Es censurada? ¿Quién diantres da la orden para que una aplicación a través de sus algoritmos censuren una información que va dirigida pues a la prosperidad de la humanidad? Precisamente por eso, porque revierte en un menor control de la sociedad y es lo que no quieren. Si la sociedad supiera que hay otras sociedades que viven de una forma completamente diferente a la nuestra y con más felicidad y eficacia, pues nadie querría estar aquí. Entonces, no quieren que eso se sepa. Así de sencillo. ¡Qué maravilla! La verdad es que nos esperan cambios los que conocemos lo que hay por las circunstancias que fueren lo que hay al otro lado o lo que está sucediendo. Por eso llevas esta serenidad, ¿no? Ante el miedo que antes comentabas, ante la incertidumbre. No, no. Con la serenidad es la mejor inmunidad para trascender. Maestro Óscar Mateo, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Ganas de escuchar tu conferencia en el próximo Congreso Sabians que, sin lugar a dudas, Lucía y tú nos vais a dejar enamorados y lo digo en todos los sentidos. Pues será un placer, Ferran. Ya sabes que te tengo por maestro de maestros, con lo cual, pues no, siempre es un placer acompañarte y colaborar contigo en esta difusión del conocimiento y difusión de otras perspectivas, de ver la forma y la vida de una manera diferente. Exacto. Óscar, repito, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti por la invitación, Ferran. Y amigos y amigas, dado este ruido misterioso que os certifico, que si estuviéramos haciendo Twitch veríais que no se está tocando nada, ni es el dispositivo de Óscar Mateo, más este contenido que nos ha aportado este gran coach, gran maestro, gran hombre sabio y por encima de todo gran persona, lo he dicho, que cada uno saque sus propias conclusiones. Saludos y bienvenidos a Sabiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones.